¡Au! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Sacamos aquí a los victorios, a los orinos de mi hija! ¡Como! ¡Date quieto, compadre, que yo no te olvido! ¡Au! ¡Tú sabes que conmigo tú para el sembrillo! ¡Me lo traen a la casa, me lo entrega a domicilio! ¡Au! 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 ¡Como! ¡Au! 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 Mira como ha sido el rima, inmediato yo lo apoyo Tranquilo se tiene un desarrollo, yo solo me lo pongo Ni para trabajar me tiene un ladrán de pollo ¡¡Aaah!!! ¡¡storm! ¡Aaah!!! D, 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 D ¡¡Every Moreover Ike, eres un Guanajo! No crees grande todo, porque ese era tu trabajo ¡¡¡Aaah! No te lo presentes, no te da vergüenza, eso te he visto, lo pongo el 18 ¡¡ ¡Aaah!! ¡¡Aaah!! ¡¡Aaah!!! 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 ¡Aaah!!! 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 y 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